La emocionante reacción de Sebastián Yatra al saber que cantará en los Oscars. Muy buenas a todos, mi nombre es Carto. Hace un par de horas el famoso cantante de Colombia recibe la confirmación de que cantará en español Dos Ruguitas, la canción de la película de Walt Disney, Encanto, en la edición 94 de los premios Oscar. Cabe destacar que Sebastián Yatra es el primer colombiano en ser nominado a premios Oscar por la canción Dos Ruguitas. De esta manera a través de Instagram, publicó un video agradeciendo a cada fanático suyo y sobre todo a Disney por cumplir este gran sueño. Siento nervios y agradecimiento fueron las palabras que utilizaría el cantante en su video de Instagram, minutos después de haber recibido la confirmación y la noticia de participar en dichos premios. El cantante no dudó en esconder su emoción al revelar a través de stories de Instagram que cantará Dos Ruguitas, la canción en español que le otorgaría su primera nominación al Oscar, en la edición 94 de estos premios, y que tendrá lugar el próximo domingo 27 de marzo, en el Teatro Dolby de Los Ángeles. La noticia solo se supo hace un par de horas, cuando la academia anunciaría en su puente de Twitter, quienes serán las estrellas que cantarán en la gala. Beyoncé y Billie Eilish son algunos nombres que resonan rápidamente, y actoran en el mismo escenario que Sebastián Yatra, un hecho sin precedente alguno. Minuto después de hacerse pública la noticia, el cantante no tardó a expresar su gran emoción a través de su video de Instagram, mencionando así en su relato. Voy a estar cantando Dos Ruguitas, representando a mi país Colombia, y tener esta gran oportunidad de representar nuestro idioma, el español. No puedo estar más agradecido, tengo nervios, pero más que nada siento eso, agradecimiento a la vida. Cabe recordar que fue a principios del mes pasado febrero, que llegó la nominación de la película de Walt Disney, Encanto, en la categoría A Mejor Película Animada, y de su canción estrella Dos Ruguitas, para la categoría Mejor Canción Original. Levantó todo tipo de ilusión y expectativa para dar el paso a este famoso artista colombiano, e interpretar así una pieza musical totalmente en español, en una gala de premios internacional, siendo de la talla de los Oscars. De esta manera el cantante no es solo partícipe y candidato a llevarse una estatuilla de los Oscars, sino también a presentarse como medio de espectáculo, algo que jamás se lo hubiera imaginado, mucho menos Sebastián Yatra. De esta manera queda gran constancia de que el cantante colombiano tiene un gran talento, y seguramente en los Oscars, relucirá todo su gran esplendor como gran talento y sencillez, además así, de su gran sonrisa y pasos de baile. Y bien, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu reacción aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de Sebastián Yatra, y saber constantemente qué pasa con él, te recomiendo que te suscribas a este canal, como también dejes tu me gusta, y lo compartas con cada amigo tuyo, para que más personas sepan constantemente qué pasa con Sebastián Yatra, el cantante de Medellín, Colombia. Mi nombre es Carto, y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!